Nuestros queridos amigos, los algoritmos, esas concretas pero complejas fórmulas sin las cuales la tecnología, las redes no serían definitivamente lo que son hoy, andan en este momento un poco conflictuados con los cibernautas. Bueno, especialmente con las personas que utilizamos redes sociales y eso significa, mi querido amigo, con todo el mundo. ¿Sabes que ya no voy a poder ver las fotos de los artistas que sigo o de cualquier persona que sigo en Instagram? O sea, si en Instagram tengo que activar las notificaciones, ya no le voy a poder darle like a tus fotos. Más o menos, Sebas, espera que... Ya no vas a recibir mil likes todo el día. Calma, calma, calma que precisamente eso es de lo que vamos a hablar, Sebas. Pues resulta que las redes sociales entre ellas, evidentemente Facebook, Twitter y Pinterest y ahora, como decía Sebastián en los últimos días, Instagram que se suma a esta lista de redes sociales que hace un rato venían hablando de este tema. El tema de los algoritmos, Sebastián, empezaron a utilizar uno con el que ellos dicen pueden filtrar la información de nuestro timeline. ¿Qué es lo que quieren, Sebastián? Pues que en estas redes sociales, para que usted no tenga que ver todas las historias de un montón de personas que probablemente usted no está muy interesado en ver, claro que eso es un poco raro, ya vamos a discutir por qué, ellos van a decidir qué es lo que tú puedes ver y qué es lo que tal vez no te interese tanto. Sí. Algunos dicen que está bien, que eso va a hacer que se limpie un poco la basura, que tenemos todo el tiempo en nuestro timeline de las redes sociales, pero otros piensan, Sebastián, que nos están quitando un poco de libertad a los usuarios. Hablemos desde el lado cronológico, o sea, si las cosas fueran como uno quisiera que fueran, es decir, organizadas de una manera cronológica, como su nombre lo indica, donde las publicaciones más recientes estén en la parte superior y las más antiguas vayan bajando en cada una de las posiciones que se pueden encontrar en la red social de su preferencia. ¿Cuántas publicaciones estarías dispuesta a leer? Supongamos, yo a las 6 de la mañana hice una publicación y los otros 400 amigos que tienes en Facebook fueron publicando hasta esta hora que se emite el programa, más o menos unas 600 notificaciones o 600 publicaciones se hicieron. ¿Leerías mi publicación? No. Bueno, según un estudio y una estadística que hizo la gente del Washington Post, precisamente afirman o reafirman lo que usted está diciendo en cuanto a lecturabilidad de contenidos que hay en Internet. En Facebook, por ejemplo, solo alcanzamos a leer y visualizar una de las tres partes de la información que se nos comparten. Y fue precisamente Facebook, Sebas, quien hace algunos años empezó con este tema del logaritmo. Es muy famoso o se suele escuchar mucho el algoritmo de los señores de Facebook con el que empezaron, que se llama el Elgeranc. En este Palabras Más, Palabras Menos, Sebas, que es un poco este algoritmo, lo que dicen es que esta ecuación permite determinar qué nos aparece y qué no nos aparece a nosotros en nuestro timeline en el inicio de Facebook. Según dicen ellos, hay más o menos unas tres o cuatro líneas o variables con las que trabaja este algoritmo. La primera es la afinidad. Eso significa el grado de interacción que hay entre el usuario y el que crea los contenidos. Cuando usted le da un me gusta, cuando usted comenta, cuando usted comparte de una página una imagen, un texto, inmediatamente el algoritmo está diciendo probablemente a usted le guste este tipo de contenidos. La segunda variable es el peso. Esto sí lo eligen los señores de Facebook y es más o menos el valor y la importancia que tiene la publicación. Y otra de las variables que les permite o le permite a ese algoritmo decidir cuáles son esas cosas que pueden aparecer en nuestro timeline es el tiempo. Tiene que ver obviamente con el tema de la viralidad. Entre más actual, entre más compartido, entre más importante, entre más caliente esté, pues eso va a ser precisamente que este tema haga parte de nuestro timeline. Cuando el algoritmo suma un poco estas tres características, va a decir, ah, muy bien, a Cristina probablemente le interesen las publicaciones de Sebastián y no las de Pepito Pérez. Así que vamos a ponerle a Cristina en su timeline las notificaciones de lo que hace Sebastián y no las de Pepito. Momento, pero es que todo en redes sociales y todo en Internet está pensado como un negocio y precisamente este tipo de algoritmos lo que garantiza es que haya mayor lecturabilidad de cierto tipo de contenidos que pueden comercializarse. Al final de cuentas lo que están buscando las redes sociales es mantenerlos más tiempo enganchado, dándole me gusta a mayor número de publicaciones y de esa manera garantizan que hayan, como ellos lo llaman, mayor viralidad de los contenidos. Cuando hay mayor viralidad, hay mayor alcance y posiblemente las personas pueden engancharse de cierta manera a ese tipo de contenidos específicos que a la larga se puede comercializar y a un término mucho más corto podría generarle ingresos a tu plataforma. Es decir, que si tus contenidos son más relevantes, tendrían mayor posibilidad de una manera no natural de pagar para que sean el doble de relevantes simplemente por recibir mayor número de me gusta. Además, Ebas, porque hay un tema importante y es que esa famosa jerarquización de la información resulta ser algo un poco arbitrario. ¿Quién decide en últimas qué es lo que para mí es relevante y quién no? Facebook, pues para Facebook puede ser muchísimo más importante. Mira, por ejemplo, ellos dicen que en cuestiones de lo que les he hablado ahorita de esa variable de peso, tiene mucho más peso una publicación que sea solamente texto a una que tenga texto e imagen. ¿Eso es real? O sea, ¿es verdad que a ti te pueden gustar más las publicaciones que solo tienen texto que las que solo tienen imagen y texto? No sé, en últimas, Ebas, quienes deberíamos elegir qué es lo que queremos ver somos los propios usuarios. Por eso es importante lo que tú decías ahorita y que te decía que te calmaras, porque claro que el algoritmo ya está empezando a ser funcional, pero existen las posibilidades del usuario de decir qué es lo que quiere y qué no quiere, como en Instagram, por ejemplo. Bueno, Twitter es otra de esas plataformas que probablemente llegaría a ese mismo algoritmo donde van a priorizar cierto tipo de contenidos. Por ejemplo, a los que más le den retweet, a los que más le den me gusta, a los que incluso la gente mayor número de veces los haya visualizado o haya permanecido mayor número de segundos dentro de esa publicación. Y precisamente por eso fue que hace algunos días se hizo tendencia un numeral que era numeral RIP Twitter, donde hacían alusión no solo al declive que presenta Twitter y que nosotros ya analizamos en el programa, sino que también se le suma el hecho que empezarían a utilizar un algoritmo para ordenar las publicaciones por importancia y no por fecha o por duración. Es decir, las que tengan más retweets se ganaría todo lo que tendría que ver con el inicio de su timeline y las reacciones obviamente no se hicieron esperar y le adjudicaron a Twitter quererse parecer a Facebook por su pérdida de usuarios. Es decir, estamos perdiendo usuarios, lo que tenemos que hacer es engancharnos a la red social que más usuarios está ganando o está en este momento reteniendo que es Facebook. Y lo que hacemos es, ya hicimos lo de las fotos, Facebook hizo lo del hashtag que le funciona en algunos casos bien y lo que quieren hacer en este momento es utilizar el mismo algoritmo para poder priorizar cierto tipo de contenidos, aunque si nos vamos a detener un poco ellos ya tienen mientras estabas fuera o mientras no estabas leyendo, que es como unas publicaciones que ellos eligen para que usted vea qué sucedía mientras no estabas conectado a Twitter. Otra cosa que hizo Twitter, Sebas, es que ahora tú puedes activar las notificaciones de cuando algún usuario tuitea. Por ejemplo, si yo quiero saber siempre que tú pongas un tuit, pues tengo la posibilidad de activar unas notificaciones y él me va a avisar, Sebastián Misas, arroba Sebastián Misas, tuiteó y yo puedo estar así conectada todo el tiempo. Este tema de los algoritmos, Sebas, no es nuevo. Definitivamente viene hace mucho rato, pero la cosa, como les decíamos, ahorita se actualizó hace algunos días porque los señores de Instagram que se habían demorado muchísimo en hacer parte de esta lista, decidieron hacerlo. En su blog oficial ellos contaron, abro comillas, estas elecciones estarán basadas en la probabilidad de que te guste dicho contenido, la relación que tengas con la persona que publica y la atemporalidad de esta publicación. Cuando empecemos nos centraremos en optimizar el orden. Todos los posts están ahí, solo que en un orden diferente. No sé, no me parece interesante. Igual hay que tener en cuenta que la misma empresa que hizo primero el algoritmo para poder organizar las noticias o las notificaciones o los posts, de cierta manera es la misma propietaria ahora de Instagram y es por eso precisamente que podrían estarse enlazando cierto tipo de notificaciones en una red y cierto tipo de notificaciones en otra. Les hablo de Facebook que es la propietaria no solo de WhatsApp sino también en este momento de Instagram y ellos podrían estar cambiando todo lo que tiene que ver con el tipo de notificaciones viendo en este caso cómo podría monetizar más su plataforma que si ya están mirando más o menos cada tres o cuatro publicaciones hay publicidad y si van a empezar a cambiar el orden de las campañas o el orden de las publicaciones pues podrías empezar, diría yo, a pagar más por estar en la primera posición que en la cuarta o en la quinta. Ellos igual están recibiendo por estos días varias peticiones para que no hagan el cambio en su plataforma de hecho en change.org ya tienen algunas peticiones para que la gente firme y digan o mantengan Instagram cronológicamente 334 mil firmantes han ingresado a esta petición y faltan 165 mil 856 firmas más para alcanzar 500 mil personas que se unan a esta petición para que la gente de Instagram finalmente no cambie su orden cronológico de publicaciones. Yo creo, Sebas, que más allá de las publicaciones hay otros puntos importantes que analizar un poco más profundos en este tema y que nosotros lentamente a lo largo de este año seguramente le seguiremos contando aquí en versión beta claro que vamos a tener un timeline y un newsfeed más limpio con unas noticias un poco más elegidas por nosotros para quienes quieran hacerlo pero yo insisto, la decisión de lo que uno quiere consumir en Internet debe ser siempre del usuario. Ahí voy en contra de lo tuyo ya desde el punto de vista empresarial si vos tuvieras una empresa, esa empresa fuera gratis para los usuarios pero cobrada para las empresas y muchas de las empresas que están en esa plataforma y les ayuda a vender, no invierten en la plataforma que les ayuda a vender ¿tú qué harías? Obviamente armar restricciones para que esas restricciones no les permitan llegar a la totalidad de usuarios que tienen dentro de su página sino a un pequeño segmento. Si quieren llegar a la totalidad de usuarios pues tienen que pagar. Ahora, caso hipotético, supongamos que versión beta en este momento que tiene más o menos unos 10 mil me gusta, una suposición quiere llegarle a las 10 mil personas para avisarles que a las 8 de la noche hoy comienza nuestro programa en directo pero si hacemos un post probablemente solo lleguemos a 900 personas así tengamos 10 mil me gusta. ¿Qué tenemos que hacer? Pagarle a Facebook para que nuestra publicación sea promocionada durante cierto periodo de tiempo y podamos llegar a 10 mil personas que nos vean porque Facebook nos está prestando un servicio gratuito pero las empresas tienen que pagar porque ellos nos tienen que visualizar pero como yo no tengo una empresa sino que presento un programa de tecnología y soy una usuaria de redes sociales Sebastián, creo que nosotros por ahora nos va a tocar estar un poco más activos darle me gusta, compartir, organizar nuestro timeline para que precisamente esas noticias que queremos que aparezcan estén ahí porque si no es muy probable que con el paso del tiempo los señores como Sebastián y los de Facebook pensando en el negocio los vayan a borrar de nuestra vista. No, igual ellos tienen todavía la opción si usted está en Facebook hay noticias recientes o en la parte de Newsfeed usted puede publicar o seleccionar la parte de lo más reciente para que esté en la parte superior y también en la parte de Twitter usted puede hacer que ese orden como ellos lo están poniendo mientras usted no estaba no aparezca simplemente seleccionando la X que está al lado derecho de ese mientras usted no estaba. Pero no solamente de algoritmos y de decisiones que toman las redes sociales por usted le hablamos hoy aquí en Versión Beta Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde no se ha inventado el algoritmo que nos solucione la vida veremos Un recorrido por las tradiciones musicales de todo el mundo Un lento e hipnótico video sobre el fuego Hablaremos de consumo audiovisual con nuestro invitado Mauricio Velasquez Salimos a la calle para ver qué hay de nuevo en la tecnología Y como siempre todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta No se mueva nuestro programa porque vamos a empezar a analizar cómo han cambiado los consumos por lo menos de lo que tiene que ver con televisión ¿Internet realmente ha impactado sobre esa forma en que se producen los contenidos? Pues eso ya se lo contamos después de esta pequeña pausa aquí en Versión Beta Recuerda realizar el pago del impuesto de tu vehículo a través de www.vehiculosantioquia.com Hasta el 29 de abril tienes 10% de descuento O si lo prefieres puedes ir a alguno de los puntos autorizados que allí tienen horario extendido y podrán brindarte toda la información Hasta el 29 de abril, recuerda, tienes plazo en www.vehiculosantioquia.com por lo menos con un 10% de descuento Estamos definitivamente presenciando un cambio histórico en la forma en la que consumimos material audiovisual, Sebastián No solamente los contenidos, sino sobre todo la forma en la que lo hacemos están cambiando radicalmente porque ya no somos los mismos usuarios ya no son los mismos creadores las plataformas están cambiando cada vez más el tiempo, la dinámica, la manera en la que se hace está revolucionando el tema audiovisual en este siglo XXI Desde el dispositivo en que estábamos viendo antes televisión que era un armatose gigante, grandísimo, súper gordo, que generaba mucho calor y ahora que son pantallas súper delgaditas hemos visto que lo que antes conocíamos como el único medio por el que se podían transmitir, por lo menos personalmente, las imágenes y el audio ahora se cambió a dispositivos móviles Usted ya puede ver una serie, un partido, una película desde cualquier lugar, no sólo desde el punto donde tenga su televisor o su Smart TV, si es que está conectado a Internet sino que también lo puede hacer desde cualquier dispositivo móvil donde usted quiera, como usted quiera Y es muy normal, ahora para algunos es casi un hábito que mientras están consumiendo algo que ven en su televisión pueden estar también, Sebastián, creando su propio contenido en redes sociales mientras hablan de lo que están viendo Somos una especie de televidentes 2.0 y ya, lo hemos dicho muchas veces aquí en Versión Beta no solamente consumimos, sino que también creamos material Vea, antes había menos opciones, antes nos podíamos conectar a la televisión por cable, de pronto alguna vez esa televisión por suscripción, la televisión satelital la televisión regional, canales locales y ahora se sumaron un montón de participantes que muchos de ellos ni siquiera son de nuestro país o no tienen nada que ver con nuestro país lo que es Dailymotion, YouTube, Netflix y un montón de plataformas más que están compitiéndole a lo que antes conocíamos como el único medio para transmitir ese tipo de contenidos y que en algunos momentos o le suman o le resta a ese tipo de contenido audiovisual Tenemos precisamente a Sebas hoy un invitado que viene a hablarnos de este tema está hoy con nosotros Mauricio Velázquez más conocido como arroba contextualista él es artista plástico, magíster en hermenéutica tiene una experiencia de 15 años como productor, guionista y realizador de televisión y ahora es profesor de afil ¿Cómo estás? Hola, ¿qué más? Qué bueno tenerte por aquí, ¿cómo va todo? No más, Cris Pablo, hablemos un poquito primero como de ese contexto general nosotros estábamos hablando precisamente de cómo los usuarios ahora no solamente estamos viendo televisión sino que también estamos produciendo contenidos ¿cómo ves vos esa conectividad entre todas estas plataformas y estas nuevas maneras de lo audiovisual? Pues mira, lo que pasa es de una manera digamos como muy drástica que simplemente de una forma como muy conveniente la tecnología ha evolucionado tanto y de tal forma que la gente ya no espera digamos como a pedir permiso a un canal de televisión como hacíamos nosotros hace 20, 30 años sino que simplemente llega y hace sus cosas y es lo que permite que de alguna manera haya una super oferta y a veces una saturación digamos como de contenidos propuestos por personas que no necesariamente tienen que ser las más formadas no necesariamente deben tener las más altas competencias o destrezas en términos de narrativo audiovisual simplemente se están grabando por ejemplo a sí mismas como en el caso del live casting y de alguna manera eso permite que haya eso digamos como una super oferta de contenidos que permite que la gente todo el tiempo esté digamos como conectada a eso a contarse. Mauro y para poderlo entender ya desde la producción audiovisual qué es lo que están buscando las personas o sea los televidentes o consumidores de esos contenidos qué es lo que buscan. Mira esa es una pregunta que yo me hice Sebas hace mucho tiempo cuando yo trabajaba en la televisión y cuando digo hace mucho tiempo es porque a mí me tocó ese tipo de televisión donde uno tenía que salir con una máquina aquí en el hombro que le decían la tres cuartos vaya cójala tres cuartos, cierto, vaya cójala beta cama la pregunta que nosotros siempre nos hacíamos La pregunta que nosotros siempre nos hacíamos tenía que ver hombre con un asunto y es cuál es el truco para yo generar fidelización con un usuario, cierto. Ahora cuando uno estudia comunicación social uno al estudiante más o menos lo tiene que encauzar con un asunto que es fundamental usted tiene que crear un nicho de consumidores y cuando usted crea un nicho de consumidores es que de alguna manera usted está fidelizando a un grupo particular de televidentes sobre un producto en particular ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la transformación de todas estas tecnologías nos ha llevado es precisamente como entender que los consumos hoy en día han evolucionado de tal forma que yo ya no tengo que estarle pidiendo permiso digamos como al gran canal para hacer ese tipo de cosas simplemente yo debo entender que la lógica de la televisión hoy no está digamos como supeditada a las condiciones que se regían anteriormente, o sea eso ha evolucionado de una forma digamos como casi que espontánea casi que de manera natural Ya tampoco necesitamos pedir permiso Mauro para ver lo que queremos ver Ahorita Sebas lo decía plataformas como Netflix por ejemplo ahorita estábamos hablando de HBO el pago, la suscripción que hacías para tener un buen HBO con un contenido particular fue muy fuerte en Estados Unidos durante los últimos años y ahora ha venido bajando porque la gente prefiere pagar un Netflix donde tengo la opción de ver la serie a la hora que yo quiero parar cuando yo quiero volver a retomar cuando yo quiero ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Y cómo lo están analizando? También desde la academia Mira, un poco como para continuar la respuesta voy a amarrarla a lo que le estaba contando a Sebas en 1994-95 más o menos sufrió digamos la televisión una transformación fundamental no es que se hubiera descubierto el agua tibia es que simplemente nos dimos cuenta que en la televisión se cuentan historias no importa si el discurso es de exposición de descripción, de demostración básicamente la gente lo que hace es asistir a una historia cuénteme una historia entonces en el 94-95 por allá más o menos en HBO apareció primero un tagline que cambió completamente un copy que cambió completamente la manera de ver televisión es no es HBO, es televisión pero eso estaba acompañado de una serie de televisión que era básicamente cómo vamos a ver la vida íntima de unos gángsters en Nueva York que era Sopranos a partir de ese momento nos comenzamos digamos como a involucrar en una serie de narrativas todas tenían que ver precisamente con eso o sea, cómo usted me cuenta un buen documental partiendo de la base que me tiene que vincular a mí como televidente entendiendo que también ahí hay un personaje que también hay unas acciones que también hay una meta entonces todo eso cambió digamos como la manera de observar la televisión no solamente para los que las que la producíamos sino los que estábamos tratando de reflexionarla a nivel académico entonces eso es lo que permitió por ejemplo hoy en día es llevarnos a entender por qué estamos consumiendo Vines por qué estamos consumiendo GIFs por qué estamos consumiendo series web por ejemplo Mauro y ahí ya hay una discusión por estos días que es la de los canales privados versus las plataformas online si está tan preocupante el asunto o sea, si ha cambiado tanto el consumidor como para que los canales privados se preocupen realmente por ese competidor o es más un asunto que ya hacen una previsión de todo lo que va a suceder mira, no es muy preocupante o sea, no quiero pecar de fatalista es bastante preocupante porque o sea, es un asunto muy simple si vos te pones digamos como a contabilizar cuál es la manera y la forma y la cantidad de tiempo que vos todo el tiempo estás conectado a la red te vas a dar cuenta que de alguna u otra forma allí hay narrativas audiovisuales que vos todo el tiempo estás consumiendo pero son narrativas que están fragmentadas y entonces son narrativas que vos tener que ir digamos como amarrado o sea, ahora los procesos de fidelización tienen que ver mucho con lo que señalaba Cristina o sea, ya no es lo mismo yo estar digamos como esclavo a la parrilla de programación quieto ahí porque es que ya vienen los comerciales ahí es que no van a llegar los comerciales para yo ir a voltear la arepa o abrir la puerta sino que yo puedo detener el televisor yo puedo digamos como hacer el pausa yo puedo adelantarme una temporada y ese tipo de cosas entonces claro la gente hoy está consumiendo online la gente de alguna manera está involucrada en todo ese tipo de contenidos hace unos años había una cantaleta era por ejemplo con respecto a cuántas personas estaban realmente accediendo a internet o cuántas personas tenían digamos como la capacidad de tener un dispositivo que le permitiera un ancho de banda donde realmente pudieran tener acceso a esos contenidos eso ya es un mito realmente la gente tiene acceso a todas esas tecnologías claro los canales privados tienen que estar peliparados ¿por qué? porque es que ahora todo el mundo y a partir pues digamos como en particular de un asunto supremamente digamos como en términos de puntos de inflexión históricamente un punto que es digamos como un sisma y es la crisis económica que hubo hace 3, 4 años nosotros tenemos que empezar a reevaluar un poco cuáles son esos esquemas de producción porque como la gente está consumiendo online pues entonces también está digamos como en el ejercicio del multitask también tengo las redes abiertas pero también tengo el correo abierto pero entonces tengo el correo del jefe pero al mismo cierto entonces claro las narrativas se tienen que pensar en términos de eso como yo fragmento como yo secciono como yo hago serialidad y como yo hago relatos cortos entonces eso es un punto fundamental ahí ya nos vamos a meter un poquito más en ese tema de las narrativas porque eso es importante también no solo cambia el dispositivo sino que cambia la forma en la que se cuenta pero Mauro una de las salidas que han encontrado un poco los canales frente a ese problema que tú dices es crear contenidos propios que ya lo vienen haciendo todos para nosotros no es una novedad porque por ejemplo en el contexto de una ciudad como Medellín nosotros desde hace más de 30 años tenemos un esquema mental y cultural donde los canales de televisión desarrollan sus propios contenidos es decir casi todos los canales de televisión en Medellín se han especializado en desarrollar contenidos in house eso no ocurre digamos como en el resto del mundo en el resto del mundo básicamente lo que hace la gente es tener un coco al cual le llevan unas productoras y esas productoras se encargan de hacer digamos como los contenidos que es lo que está pasando en este momento que claro los canales tienen que empezarse a reflexionar con respecto a me sale mucho más barato por poner un ejemplo soy un canal privado me sale mucho más favorable si yo hago mis contenidos in house los hago cortos y los pongo en una plataforma y los pongo en unos dispositivos que permitan la fidelización de aquellos televidentes que de alguna manera ya son mi nicho entonces ahí van a tener que pensarse las marcas van a tenerse que pensar los anunciantes van a tener que pensarse los esquemas de producción porque la televisión perdón que lo diga de esta manera así como la tenemos en este momento así como la conocemos en unos años definitivamente va a ser un encarte y va a ser un coco claro bueno y la gente que no está vinculada con los canales de televisión que ya empezó a hacer series cuál es el asunto con ellos o sea por qué están siendo exitosos en consumo y también en producción pues yo creo que el éxito es relativo o sea en términos de producción básicamente porque los esquemas de producción ahora son más baratos no es lo mismo que yo pensara hace unos años en adquirir una cámara de estas a como tengo yo la opción la facilidad de comprar un celular que ya tiene digamos una capacidad de resolución que me permite a mí hacer un broadcast profesional es decir que tiene digamos un poder un peso una factura una estética que ya me permite competir con una cámara con la que yo antes no tenía entonces eso de alguna manera vincula digamos como al usuario a que cuente sus historias y ahí está el otro asunto o sea nosotros todo el tiempo estamos contando historias o sea vos desde que llegas aquí llegas contando una historia si viera lo que me pasó en el metro ah como así no pues que imagínate que había una señora que entonces estaba haciendo como taco y vos contás la historia que es lo que estaba haciendo ahí desenrollar un plano donde están poniendo un personaje que tuvo que cumplir una serie de acciones para llegar a una meta particular y llegaste acá pero contaste la historia entonces la gente finalmente está dando cuenta como ve yo puedo contar mis historias y lo más particular es que la gente fracciona realidad sin necesidad de ir a una universidad a adquirir unas destrezas particulares con respecto a como es que yo aprendo a narrar audiovisualmente hablemos un poquito de eso de las series Mauro unámoslo con varias cosas el tema de las narrativas la semana pasada estábamos aquí hablando en versión meta precisamente de los youtubers que ahora son las estrellas de Hollywood del mundo y ahora el asunto de las series web se está moviendo tanto que a Fit y vos se metieron en esta tarea de hacer un festival de series web en Colombia ¿cómo es eso? bueno en realidad hablemos primero de los youtubers y después hablamos del festival son muchas cosas juntas el asunto con los youtubers tiene que ver con algo particular uno tiene que empezar digamos como a separar unos asuntos y es que en el campo en el que nosotros nos desenvolvemos la comunicación social por muchos años y respeto yo mucho las escuelas de comunicación se han cargado de satanizar las rupturas narrativas a mí me parece muy muy bacano que ese tipo de cosas pasen que hayan unas martinas que hayan un paisablog que haya un Juan Pablo Jaramillo ¿por qué? porque eso permite evidenciar que realmente hay una apropiación de parte de la gente para hacer sus propias cosas yo no es que le vea digamos como mucho futuro tampoco al asunto del live casting a partir de YouTube o sea eso va a tener su sisma y eso va a tener su momento pero eso me parece que es una cosa como bastante linda en el terreno de lo que sucede socioculturalmente si tú eres un ciudadano tú tienes una cosa que decir no tienes una censura técnica o ideológica pues coge tu cámara y dile punto eso por un lado con el festival no no soy yo y así en realidad hay una cantidad de gente atrás es más yo llegué al festival como llega uno a la televisión por pura casualidad yo me iba a montar en un ascensor yo iba para mi oficina y me encontré con mi jefe con Diego Montoya que iba con uno de mis compañeros que es Camilo Andrés Tamayo y me dijeron venga para acá hay una reunión y cuando llegué pues básicamente lo que hicieron fue decirme vea usted lo vamos a montar también en este barco y ese barco ¿qué es? una disculpa una disculpa para nosotros reflexionar la producción audiovisual en la ciudad de otra manera nosotros provenimos de la academia pero nosotros estando en la academia habiendo pasado digamos como por los contextos industriales de hacer televisión nos dimos cuenta que reflexionar digamos como los productos audiovisuales también necesita otros esquemas y otras lógicas en la academia somos expertos haciendo foros congresos talleres y ese tipo de cosas donde uno va a hablar precisamente de todo ese tipo de asuntos narrativas yustaposición de figuras antropomórficas y otras artes esotéricas hermeneútica ese tipo de cosas que no todo el mundo entiende pero cuando nosotros hablamos por ejemplo de un festival estamos diciendo de eso fiesta venga y tenga la disculpa de usted aproximarse a un contexto donde hay historias de todo el mundo y por ahí derecho pues aprende académicamente por qué es importante reflexionar este tipo de asuntos para entender que esto es una apuesta cultural más que afín nosotros le estamos apostando a que la ciudad de alguna manera entre digamos como en esas lógicas de pensar sobre todo las narrativas televisivas eso es el fismete y el tema de producción de ese tipo de series en Colombia qué tal está porque siempre nos comparamos con el resto del mundo que hacen unas cosas impresionantes pero algunas veces menospreciamos lo que están haciendo en el país lo bueno diría yo lo interesante que sucede por ejemplo en el tema de las series web en Colombia es que es haciendo un poco como el paralelo es un poco lo que pasaba por ejemplo con las telenovelas antaño es decir si tú comparas las telenovelas colombianas con las telenovelas brasileras venezolanas o mexicanas te vas a dar cuenta que nosotros somos expertos en hacer rupturas narrativas no vayamos muy lejos claro bueno ustedes estaban muy niños pero uno habla de leche uno habla de calamar y uno habla de una serie de telenovelas que tenían unas exploraciones buenísimas con las series web está ocurriendo exactamente lo mismo en el mundo hay series web muy buenas pero en Colombia hay series web buenísimas es decir solo por poner un ejemplo uno puede hablar de Susana y Elvira uno puede hablar de adulto contemporáneo uno puede hablar de todo ese tipo de producciones que de alguna manera ya empezaron a generar un nicho y ya tienen una resonancia y tienen un eco en twitter arroba fismet ya ha estado publicando algunos de los invitados que van a estar en este festival recomendamos unos cuantos para que nos antojes Mauricio por favor de participar y de estar atentos de lo que va a estar sucediendo en agosto octubre vamos a ir de octubre octubre 5, 6 y 7 vamos a estar digamos como con la fiesta grande pues a la disculpa porque realmente lo que nosotros queremos también es como ir cautivando al público de la ciudad a través de talleres foros conferencias que van a ser un poco digamos como las desconferencias o los desforos porque realmente también queremos digamos como acercarnos a un público desprevenido de una manera un poco más natural antojanos entonces con un par de recomendados de series web por favor hay algunos hay algunos que son digamos como importantes pues como para observar a mi me gusta mucho en particular algunas series que están produciendo precisamente los universitarios a mi me gusta mucho una serie como primíparos porque me parece que es una de esas series que le apuesta digamos como a tratarte conjugar la estrategia de varios universitarios de varias universidades que es una cosa además muy bonita que antes no pasaba o sea el de Bolivariana estaba con el de Bolivariana el de la Antioca estaba con el de la Antioca eso es muy lindo eso me parece que ese tipo de sinergias al interior de las universidades es bastante interesante hay una muy buena hay una muy buena que es nací en el país equivocado a mi me gusta mucho porque es una una reflexión muy linda de una modelo que es Juliana Roledo y de Diego Vivanco a Diego Vivanco lo conocemos porque era el guionista uno de los guionistas de Francisco el Matemático y es una reflexión muy bonita sobre el universo del modelaje entonces hay cosas que nosotros como que podemos ir viendo pero lo más interesante nosotros lo vamos a ir soltando de a poquito porque realmente sin pecar de soberbia a nosotros nos desbordó un poco la convocatoria nosotros abrimos el sitio y nosotros abrimos la página el primero de marzo y cuando empezamos a hacer el recuento de cuántas producciones nos había llegado pues nosotros nos quedamos sorprendidos porque en 15 días estábamos en los 5 continentes nos llegaron propuestas de Nigeria nos llegaron propuestas de Chipre nos llegaron propuestas de Irán o sea nos han llegado propuestas de unos países que nosotros decíamos o sea nos toca hacer la tarea en Google porque realmente ha sido una cosa muy bonita cuando uno le da dimensión realmente al poder que tiene la convocatoria online de este tipo de cosas es que se da cuenta que la gente está contando historias y que como dicen por ahí al hombre todavía le importa al hombre y eso es una cosa divertidísima porque todos tenemos algo que contar y todo el mundo tiene ahora la facilidad para acceder a estos equipos de producción y pues la gente se narra que bueno Mauro mil gracias por acompañarnos en Inversión Meta y les quedo a ustedes para que estén atentos al festival en Twitter arroba fismet y arroba contextualista mil gracias Mauro es por haberme invitado chao y nosotros los invitamos a que se queden porque luego de esta pequeña pausa le mostramos como es una competencia de esgrima entre un dron y precisamente uno de estos profesionales en este deporte hay un proyecto que hizo el folclorista Alan Lomax quien falleció en 2002 y él dedicó toda su vida a documentar las tradiciones de la música popular a lo largo de nuestro planeta él grabó una cantidad asombrosa de algunos audios de música popular de cada uno de los lugares en que estuvo de visita y desde 1930 hasta la década de los 90 viajó desde el sur profundo de las montañas de Virginia Occidental hasta Europa el Caribe y Asia esas miles de canciones y las entrevistas que grabó están disponibles gratuitamente en internet muchas de ellas pueden escucharse por primera vez en un portal que vamos a dejarle completo en nuestras redes sociales y se trata de ese del mayor archivo planetario de música popular clasificado exhaustivamente por estilos áreas geográficas tipologías y fechas es una cosa increíble hay algunas partes de lo que tiene que ver vamos hacia América hacia la parte central de América parte de Islas mucho más cercano hacia Venezuela aquí hay una parte en Guadalupe que suena bonito aquí arriba vamos a ver a qué suena Guadalupe entonces dicen que es música caribeña y ahí están las diferentes demostraciones en este caso por ejemplo de percusión ahí está te digo que se puede quedar unos días enteros investigando a qué suena el mundo en una entrevista con la CBS en 1991 dijo abro comillas el ordenador moderno posibilita preservar y revitalizar toda la riqueza cultural de la humanidad 26 años después se cumple este sueño que ya van a tener completo en redes sociales para que le echen también un oído nuestro equipo de cosas locas que le gusta descubrir cuál es la tecnología de la calle decidió salir por el centro de nuestra ciudad y se encontró con un kit que tiene unas herramientas perfectas para que las mujeres organicemos nuestro cabello más de 50 peinados puede usted hacerse con esto que se llama tecnología de la calle aquí en versión beta tres productos peinador individual tiene un precio de 7 mil pesos el paquete bigoodie le vale 7 mil y la aguja mágica 7 mil precio normal es de 20 mil pesos pero hoy se lo estoy entregando por tan solo 10 mil pesos es la promoción del día de hoy ya ustedes me dicen el color del peinador que se lo tengo negro blanco dorado café azul y fucsia y así son más de 50 peinados que logramos hacer en casa sin ser expertos qué colorcito le doy amor bueno mi nombre es Olga Lucía Arias de igual manera vivo aquí en la ciudad de Medellín soy la vendedora de acá el producto es de Manizales la empresa queda de Manizales llevo que cuatro años trabajando este producto nunca lo compré con opción de negocio cuando lo compré también lo hice lo mismo que ustedes solamente por mi hija tenía 12 años mi hija ya tiene 18 el producto se llama peinados y rizos así es como figura en internet ese es el manual y el video abre el peinador esto lo podemos manipular y organizar como nosotras queramos porque es una tela entonces lo podemos lavar organizamos el peinador y separamos una parte del cabello vas a ajustarlo lo voy a llevar a puntas y es darle vueltas es enrollar el cabello al obtener nosotros aquí el cabello recogido vas a bajar la parte que sostuve y al bajar la parte que sostuve vamos a hacer un círculo dobla puntas aseguramos y ahí nos quedó un recogido con cola como no lo quiero así vamos a hacer el peinado francés es un peinado de medio lado colocamos cabello acá dentro del peinador ajustamos de medio lado lo vamos a llevar a punta siempre con el cabello levantado y es darle vuelta recuerda que este producto lo manejamos nosotros solamente a nivel ferial aquí le estamos dando un pequeño mercadeo de lo que se trata el producto por eso la promoción el día de hoy y ahí quedó un peinado bien lindo bien cachezudo como nosotras somos bien pinchadas simplemente lo que hacemos es decorar son más de 50 peinados yo aquí les enseño uno o dos por producto y ya porque el tiempo no nos alcanza dividen el cabello en dos y al dividir el cabello en dos lo que vamos a hacer nosotras es entrelazar de un lado hacia otro el cabello sobre el peinador vean que práctico es muy práctico y vas a ajustar lo vamos a doblar y ahí nos quedó un peinado totalmente fácil y práctico para los crespos recuerda que vamos a hacerlos con los bigudis que es el segundo producto que trae el kit como vamos a hacer el crespo de esta manera colocas cabello dentro y vas a ajustar en la parte de encima lo vamos a bajar a puntas si gusta me le aplican un poquito de crema para peinar cabello totalmente seco y bien desenredado es enrollar hacia afuera el video nos enseña peinarnos nosotras mismas para volvernos expertas peinadoras lo quiero bien crespo entonces ajustemos y si no suavecito una hora nada más una horita y ahí lo vamos a obtener que color le doy caballero el peinado tradicional de todas nosotras las mujeres cual es las colas entonces nos vamos a hacer una cola alta y en vez de nosotras apretar ese sistema de peinado para que no se nos resbale lo que vamos a hacer nosotras es aflojarlo un poco siempre lo debemos de aflojar y mire como nos la vamos a manejar en nuestro propio cabello hacemos una cola alta así es la cola tradicional ya vamos a hacer la cola en forma de cascada aflojamos la cola con la aguja mágica la coloco acá le voy a enhebrar solo puntas y ahora enhebrar solo puntas lo que vamos a hacer nosotras es invertir ese sistema de peinado y ahí me quedó una cola invertida bien bonita bien organizada como no quiero la cola así simplemente recuerda siempre la vamos a aflojar colocamos la aguja mágica en la parte de abajo le voy a enhebrar solo puntas es invertir este peinado en forma contraria y ahí me quedó una cola en forma de cascada como vamos para una fiesta una salida una comida hágamele unos crespos parciales a este peinado y mira como nos quedó bien bonita bien organizada lo mejor de este esquí es porque nos mejora nuestro sistema de vida en casa o sea siempre vamos a tener una oportunidad para estar bien lindas busquemos miremos el video y ya sabemos que es lo que vamos a hallar para el matrimonio para los 15 para la primera comunión este gif lo tomamos de la cuenta arroba maxcroser y muestra dos imágenes una de una película de ficción rusa grabada en 1959 y otra una imagen real grabada hace tres días cuando la empresa SpaceX logra aterrizar por primera vez el cohete Falcon 9 en el mar recuerda realizar el pago del impuesto de tu vehículo a través de www.vehiculosantioquia.com tienes hasta el 29 de abril para aprovechar el 10% de descuento o si lo prefieres puedes ir a alguno de los puntos autorizados que tendrán horario y también extendidos horarios extendidos para que usted tenga mayor comodidad y allí le pueden dar toda la información recuerde www.vehiculosantioquia.com y puede aprovechar el descuento hasta el 29 de abril nosotros nos vemos mañana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en el canal UNED esto es versión beta chau chau